Hola, buenos días, bienvenido a mi canal Cocinando con Yolanda. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis suscriptores, que gracias a ello hoy vamos a celebrar 5.000 suscriptores. Gracias a ustedes. Y para eso he querido hacerle una rica receta de un chivo guisado. Ese chivo lo vamos a acompañar con lo que queramos. Es muy rico, muy sabroso y yo sé que ustedes lo van a preparar también. Comenzamos. Para esta receta necesitamos una libra de chivo, un ají verde, un ají morrón, una cebolla, dos cucharadas de sazón licuado, media cucharada de salsa, una pizca de orégano, una pizca de pimienta, una pizca de sal, un cuarto taza de aceite, una pizca de azúcar y una naranja agria. Vamos a echar la carne en este borde. Vamos también a echarle la naranja agria para lavarla. Vamos a imprimirla aquí. Eso le da un toque y un sabor exquisito. Ahora pasamos a lavarla. Vamos a lavarla ahora. Le damos otra lavadita. Le damos otra matriz lavada. Ahora lo que vamos a hacer es sazonarla. Este sazón licuado es el que yo preparo aquí en mi casa. Si ustedes no saben prepararlo, pues busquenlo, lo pueden buscar en mi canal. Vamos a echar la pizca de orégano, la pizca de pimienta, un poquito de zaragustro y vamos a meñearla. Ahora lo que vamos a hacer es la vamos a dejar reposar por tres minutitos tapada. Ahora lo que vamos a hacer es picar las verduras, las cebollas y los ajíes. Pero recuerden lavar los vegetales antes de picarla. Lo vamos a picar así, un poquito largo. Así, de una forma bien bonita. Los vegetales son muy ricos en la comida y muy saludables. que es este. La cebolla. Ya la tenemos aquí picadita. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coger las verduras y se las voy a poner aquí dentro del bol con la carne. En un cardero caliente vamos ahora a echarle el cuarto taza de aceite y la pizca de azúcar. Cuando acaramele el azúcar, entonces vamos a echarle la carne. Ya la azúcar esta caramelada, ahora lo que vamos a hacer y ahora lo que vamos a hacer es echar la carne. Vamos a moverla. Miren que color coge. Ahora lo que vamos a hacer es la vamos a tapar y cada tres minutos la vamos a detapar. Le vamos a ir echando agua. y esta tapadita. Ahora la dejamos ahí. Vamos a detapar el cardero a ver como la carne está. Le vamos a echar un poquito de agua. y vamos a tapar el bol. Cuando se le seque, la vamos a tapar otra vez. Cuando se le seque, volvemos, la meñamos y le echamos otro poquito de agua. Vamos a detapar el cardero de nuevo. Ya ustedes ven que tiene bonito color. Ya lo sofreimos bien. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un buen poco de agua para que ablande. Entonces lo tapamos y después continuamos con el proceso. le vamos a poner un poco de agua. Ahora vamos a tapar. Vamos a tapar. Vamos a tapar el cardero a ver como está la carne. Miren que rica y que linda está esa carne. Miren para ahí. Oh, pero está blandito ya. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar las verduras y la salsa de tomate. para darle el toque final. para dar un poco de agua. Vamos a agregar un dólar. Vamos a agregar un desaño. vamos a dejar que los vegetales se le cocine y luego le echamos un poquito de agua para hacerles usarse lo que vamos a hacer ahora tapar vamos a detapar el cartero a ver cómo está la carne guau qué rico miren para mí y está blandito ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a apagar y lo vamos a hacer vamos a probarlo ahora a ver qué tal delicioso rico 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 ya hemos terminado con la preparación del chivo espero que le gusten y que lo hagan en su casa acuérdense que tenemos 5000 suscriptores todos incluyéndolo a ustedes también denle like mándenme su comentario si le gustó y de otra receta que quieran también los amo los los quiero mucho y feliz día